¿Está conectado? Está conectado, recién puso en vivo. Bien, vamos a esperar un segundito. Buenas noches a todos los... No se dice televidente, ¿cómo se dice? A todos los seguidores de la página, de la fanpage de Monitor, de Artística Monitor. Buenas noches. Entonces, damos unos segunditos, vos guiame a ver si ya ves gente que se conecta. Recién se están conectando. Sí. Bien, ¿se están conectando? Bueno, hoy vamos a trabajar un cuadrito como muy romántico que ustedes tienen ahí. Es un cuadro chiquito, no es muy grande, pero para ver si lo terminamos rápido. Pero obviamente que esto se puede trabajar a grandes escalas, ¿no? O sea, con la misma técnica que vamos a hacer, podemos ampliar un poquitito nuestro diseño o nuestra base. Si alguien tiene una base más grande, lo puede hacer. ¿Se están conectando? Están empezando a conectarse. ¿Se escucha bien? Yo quiero que me vayan guiando si se escucha. Si se ve bien. Bueno, ahora vamos a acercar más la cámara cuando yo trabajo a mis manos, porque he visto algunos comentarios como que algunos quieren que se vea más de lejos, otros más de cerca. Yo voy a tratar de hacer ahora, hago el saludo, voy mostrando y después vamos a acercar la cámara para trabajar más de cerca porque quiero que vean bien algunos detalles que vamos a trabajar, como ser florcitas, puntitos, el cabello. Bueno, vamos a arrancar con la base de este cuadrito. Yo ya tengo preparado una base blanca. Arrancamos sobre la base blanca y vamos a trabajar con acrílicos. Voy a trabajar con el diseño que tenemos ahí en el modelo. Puse un poquito de acrílico blanco. Van a ver que hay dos maneras. Ay, esperen. Vamos a batir un poquitito. Un poquitito de acrílico sombra natural. Un poquitito muy chiquitito de acrílico gris de paint. Y después usé el color fucsia. ¿Sí? Voy a preparar acá los colores. También usé este color que es el color fucsia. Ahora lo voy a usar como el color original, digamos, que ustedes están viendo ahí. Ahora voy a utilizar más. Después vamos a recargar. Que es el color que usé en el cuadro. Pero hay posibilidades de que si ustedes quieren que a poner el cuadrito en algún lugar donde tengan el decorado de la habitación de otros tonos, que no sea rosado, verde, turquesa, azules, ustedes pueden cambiar este color, el rosado, por el turquesa. Entonces van a ver en el siguiente paso para cuando vamos a hacer lo otro. Yo voy a cambiar a turquesa para que ustedes vean cómo vamos a hacer. Bueno, ¿se escucha bien? Hay gente conectada ya. Hay gente conectada, estamos en los 90. Bueno, perfecto, vamos a empezar a trabajar. Sé que se escucha bien. Bueno, yo lo que tengo acá es mi base blanca. Lo que voy a hacer no es perfección. Ustedes saben que a mí me gusta trabajar mucho con detalles de imperfección. Entonces vamos a tomar los colores, vamos a ir tocando con una pinceleta el blanco, el rosa, el gris de paint, y vamos a ir trabajando sin poner perfección a la pincelada, ¿sí? Así, un poquitito del sombra, del rosa. Y vamos a ir trabajando con una pincelada entrecruzada y muy, muy, muy irregular. ¿Sí? Esto lo solemos llamar técnica de entrecruzado, criss-cross, no sé. O sea, hay varias formas de llamarlo. No es un color y otro, no es un color al lado del otro. Es tocar mientras un color está húmedo, el otro, y que la pinceleta cargue los tres o cuatro tonos que tengo. Fíjense. Entonces, esta va a ser la primera parte de mi base, como si fuera un fondo muy irregular en técnica de, yo le digo a las chicas, de criss-cross, ¿sí? Vamos a dejar secar. Miren cómo me quedó, ¿vieron? O sea, vamos a dejar secar bien. Y vamos a ir a la aplicación de más arriba, más acrílico y la colocación de un stencil como ustedes ven acá. Van a ver con qué stencil les voy a trabajar. Bueno, una vez que tengo seco esto, reservo estos colores. Ahora voy a cambiar el color. Yo hice lo mismo en otro. Fíjense, hice exactamente lo mismo. Nada más que en vez de utilizar el color fucsia, utilicé el color turquesa. Lo voy a dejar secar. Vamos a suponer que esta es mi base ya seca, que es la que hice anteriormente. Ahora voy a colocar el color turquesa por una cuestión de mostrarles que se puede hacer con cualquier color, ¿sí? Ahí. Yo acá, por ejemplo, podría trabajar el vestido de mi chica o de mi cuadro. Ya el vestido, en vez de donde va rosa, los rosados, podría ir poniendo directamente los colores turquesa y azules. Y acá sí voy a trabajar diferente. No voy a usar acrílico blanco, voy a usar directamente gesso. Una espátula más grande. Gesso o pasta de modelar. Este es gesso. ¿Sí? Vamos a poner acá. Y utilicé un stencil, pero de los modelos de stencil que son en negativos. Y le voy a mostrar cuál. ¿Sí? En el diseño original, del modelo original, usé este stencil, que es como si fuera un modelo negativo, ¿sí? Es en negativo. Es totalmente finito. Muy diferente a los otros, que serían estos. ¿Sí? Usé este. En el próximo paso, usé este y ahora voy a usar este, porque voy a ir cambiando, ¿sí? Como para que ustedes vean. ¿Por qué en negativo? Y le explico por qué. Porque al colocar el stencil que voy a hacer de un solo lado, fíjense que usé este, miren, este también está muy lindo. Podría usarlo acá. Ahora, al colocarlo así, al stencil, yo voy a empezar a trabajar, este voy a colocar, voy a empezar a trabajar, fíjense, si quieren lo sujetan, si no, lo sostienen con la mano y pueden ir trabajando. Podemos sujetarlo un poquitito para asegurar. Y voy a ir trabajando con la espátula. Esto no termina, acaso, que voy a tener que volver para atrás, voy a tener que sacar y volver a poner un poquitito más acá, porque fíjense que no me llega hasta el final. Voy a dejar los stencils por acá. ¿Se ve bien ahí donde voy a trabajar? Dice que se ve y se escucha muy bien. Perfecto. Tengo en mi paleta los mismos colores que usé en esta base, que usé gris de paint, sombra natural. Blanco y turquesa en vez de rosado. ¿Sí? Bueno. Pero, ahora no voy a usar el acrílico blanco, muy poquitito puedo llegar a usar, voy a usar el gesso. Voy a tocar gesso con un poquitito del turquesa. ¿Sí? De la misma forma en que cargo el pincel. Y voy a ir trabajando. Upa, se mueve, así que voy a trabajar para el otro lado. Arriba, tocando el gesso de nuevo. ¿Se ve que estoy tocando? Acá. Ahí está. Gesso un poquitito del sombra natural y voy a ir trabajando. Y voy a ir pasando un poquitito de gris de paint. Es como que voy tocando y no voy dejando un solo color, ¿sí? Voy tocando todos los colores con la espátula. No importa si se me levanta un poquito el stencil. Y voy a ir yendo hacia de acá, hacia el otro lado, hacia donde no tengo el stencil. Gesso voy a ir poniendo. Es como que agarro con la espátula un poquitito y estiro. Estoy incómoda con la cantidad de bandejas. Ahí. Agarro con el rosado, ¿sí? Agarro un... Ay, no, el rosado no. Cierto que dije que con el rosado no voy a trabajar. Casi toco el rosado. Vamos acá. Entonces, gris de paint, el sombra y gesso. Y trabajo. Mientras esto se va secando, fíjense que es como que unto. Unto con distintos tonos. Me salgo del stencil. Es un costadito nada más. Voy a cargar, voy a cargar. Bueno, este es el trabajo que hice. Estiro con el color rosado, pero en la base del cuadro original. No tengo un sentido, ¿eh? No hago todo en el mismo sentido. Es como que voy trabajando en distintos sentidos. Si dejo que se seque un poquitito, mucho mejor. Entonces voy trabajando con una carga muy poca. Sí, porque me preguntan si es para formar textura. No. Fíjense que no estoy formando una textura. Estoy haciendo una textura, pero más visual que táctil. Cuando ustedes toquen, tiene muy... Tampoco que casi ni lo perciben. ¿Sí? Es una textura más bien visual. Voy conectar, mandando un saludo a la chica. Bueno, saludo para la chica. No sé quién está conectando. Nancy Casco. Nancy. Bueno, hola, Nancy. El otro día me preguntaron en el otro vivo de quién eran los cuadros. Y eran míos los cuadros que estaban atrás. Y aclaré que no eran míos, que eran de mis alumnas. Justamente, Nancy, tengo tu cuadro que estás trabajando acá atrás, que es el cuadro de la boca. Y el otro cuadro es de Graciela, que está atrás también. O sea, pongo también para que vean los trabajos que hacen las chicas, que son muy lindos. Fíjense cómo va quedando la textura. ¿Sí? Es una textura muy visual. Nada táctil. Es casi trabajo con la espátula aplastando, así. Como untando. Como si fuera con manteca, como le digo yo. Si ustedes quieren, pueden esperar que se seque un poquitito. Y a medida que se va secando, van colocando con la espátula apenas manchada. O sea, como si fuera una espátula más bien sucia. Aprietan el acrílico o el gesso para que no quede casi nada en la espátula. ¿Lo ven? Y ahí trabajar. Y eso le va generando esas texturas visuales muy lindas. Bueno, Elba, que se convirtió de Chile. Hola, Elba. Hola, Chile. Ali de Salta. Ali Cantero. Salta. ¡Qué lindo! No podemos ir a Salta. María Eugenia, que está de Divina. María Eugenia, que permanentemente está conectada en todos los vivos de monitor, de todas mis colegas, que siempre están ahí haciendo el aguante. ¿Maca? 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 ¿Mi maca? Mi maca. Mi maca. Mi maca es mi alumna. Carolina te saluda desde Chaco. Hola, Caro. Vamos a poner un poquitito más blanco. Le voy a dejar que seque un poquitito. Incluso le puedo dar un poquito de secador. Pero muy poquitito. Y le voy a poner un cachitito más de blanco. O sea, cargo con el gesso blanco. Y miren, blanqueo la situación acá, que veo que está por ahí muy oscuro. Te saluda desde Perú, Gabriela. Hola, Gabi. Tuve la oportunidad de viajar a Perú antes que se largue todo el tema de la pandemia. Un año antes, por suerte. Estuve solamente en Lima. Me quedó por conocer las hermosuras que tienen del país ahí. Te saluda Jorgelina. Fíjate de guarda. Hola, Jorgelina. Mi amiga. Que no la veo hace mucho. Ya voy a andar, Jorgelina, por tu casa. Bueno, fíjense que como el stencil no me llegó hasta el final, lo voy a levantar. Me quedó esa textura ahí. Me quedó incluso ahí. Y como este stencil es regular, me permite acomodarlo acá. Y terminar ese pedacito, ¿sí? Con cuidado, despacito. Hola, Sandrita. Estas son todas mis amigas, alumnas. Cecilia. Colegas. Cecilia Torres. Hola, Cecilia. Me tengo Javier. Ricardo Javier desde Vierma. Hola. ¿Cómo estás, Ricardo? Mi colega. Bueno. ¿Vieron? Levanto. Me quedó. Listo. No quiero nada que sea regular. No quiero nada que sea parejo. Quiero bien desparejo. Tenemos ahí nuestro fondo. Quedó re lindo con ese stencil. Súper lindo. Con el dedito pueden emparejar los costados, como para que ya le dé color. Como toda la superficie es bien irregular, ustedes pueden tranquilamente con el dedo hacer irregular a los costados. ¿Sí? Miren qué lindo que queda con el color turquesa. Podemos hacer el vestido en color turquesa y azules, que van a quedar muy, muy, muy bonitos. Las flores. ¿Sí? Bueno. Dejamos secar. Una vez que está seco, seco, vamos a ir, o lo voy a dejar secar al costado, vamos a ir a la superficie. Espérenme que limpio un poquitito acá. Así pasamos al siguiente paso. Así no manchamos todo, ¿sí? Si no, hago desastre. Hago terrible chanchada, dijo Cristina el otro día. Sí, hago terrible chanchada. Bueno, vamos a reservar esto por ahí. Yolanda pregunta si el color blanco es textura. El color blanco de la parte espatulada es gesso. Podés usar pasta de modelar o gesso, ¿sí? Bueno, y al stencil, chicos, los ponen en agua, ¿eh? Porque si no se arruina, entonces los lavamos. Acá tengo mi otra base lista, seca, para poder empezar a trabajar con el diseño, ¿sí? Acá usé el stencil, fíjense que usé... Este después me pones en agua para que no se vayan en la pileta. Miren que usé este stencil, que son como unas mariposas, ¿sí? Lo usé acá, que es diferente a ese. Y ahora vamos a trabajar la chica, pero con óleo, ¿sí? Bueno, uno de los secretos que yo tengo ahora, por ejemplo, es... Van a tomar el barniz, uno de mis tips, 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 que los hago hacer a mis alumnas. Van a tomar un barniz, ya sea brillante, mate, semi-mate, van a colocar en un... Yo tengo en una latita por allá porque ya lo hice. Van a colocar una tapita de barniz y una tapita de agua, como para rebajar el barniz. Para rebajar un poquitito el barniz. Si por ahí ustedes ven que el barniz está como muy líquido, por ahí pueden poner media tapita de agua. Y van a pasar una mano o dos cuando esté bien seco el trabajo que hicieron, ¿sí? Es como para proteger nuestra base. Entonces, todo lo que yo quiera hacer arriba, lo único que tengo que hacer es tener preparado un pulverizador con agua y un trapito limpio, que si no me salió como a mí me gusta, pulverizo y limpio si voy a trabajar con acrílico. Si no voy a trabajar con acrílico, voy a trabajar con óleo, tengo preparado un poquitito de trementina o aceite con un trapito ya húmedo y puedo limpiar. Y no toco ni se mueve mi fondo que preparé, ¿sí? Este es el fondo de mi trabajo, ¿sí? La textura. Bueno, acá yo lo que hice fue dibujar a mano alzada el diseño de una cabecita. Fíjense, vamos a hacer una cabeza, si querés podré acercar más la cámara para que se vea bien, el cuello, ¿sí? Y voy a hacer como si fueran unos brazos y la cintura, hombros y brazos, ¿sí? Ahí. Estoy con una carbonilla, ¿eh? Bien, fíjense, la carbonilla sale fácilmente con un trapito húmedo y agua. Pulverizo y puedo borrar tranquilamente con la carbonilla. Y no me mancha nada. Ahí. Y tiro para allá el tema de la parte del faldón o pollera. Y los brazos, ustedes si quieren le pueden hacer un codo y que doble un poquitito, ¿sí? Así de sencillo. Vamos a corregir un poquitito acá. Si no, se animan. Nelly, desde Santa. Yo voy a pasar a monitor un croquis para que lo suban después, si quieren, junto al video. ¿Sí? Porque ya sé que no se van a animar muchas. La que no sabe dibujar. Ya vamos a subir. Yo tengo en cuenta, ¿sí? Tengo en cuenta que no hay dibujo, pero... Tampoco esto es dibujar, gente. Esto es bocetear nada más. Pero bueno. Yo tampoco soy de dibujar mucho. Yo boceteo más que nada. Bueno, tenemos ahí. Cabeza. ¿Sí? Podemos hacerle un rodete diferente. Acá yo lo hice como una trenza. Vamos a hacer la trenza para que todas aprendan. Que la trenza se viene por acá. ¿Sí? Al costado. Bueno. Tenemos todo listo. Yo tengo ya mi paleta preparada acá con óleos. Y le voy a ir diciendo qué óleos vamos a trabajar. Qué colores. Y voy a preparar mis pincelitos. A ver. Bueno. Primero. Blanco. Ciena tostada. Sombra tostada. Sombra natural. Gris de pein. Verde vejiga. Amarillo de cadmio. Rojo carmín. Y el color... Esperen que me olvide de este. Bordox permanente. ¿Sí? Esto acá tengo trementina. Que puedo mezclar con un poquito de aceite o no. Pero como ahora no necesito ponerle aceite. Sino que simplemente con trementina. Voy a empezar a trabajar. Voy a tomar un pincel chiquito. Y voy a empezar a trabajar de arriba hacia abajo. ¿Sí? Color. Vayan anotando si quieren. Bueno, el video que ha grabado. Así que lo pueden seguir viendo. ¿Está la cámara cerca, Daniel? Así que vamos a trabajar bien. Esto voy a sacar para que... Ahí está. Vos apoyate si querés ahí arriba de los... No hay problema. Tengo la cámara cerca. Tengo el modelo a seguir. ¿Se ve? ¿Viene ahí? Bueno. Vamos. Sombra tostada. Tenemos acá. Vamos a dar una mano de sombra tostada al pelo. Porque la chica está de atrás. ¿Sí? Primero, una mano completita así. No se preocupen por lo que queda de la carbonilla. Porque ya van a ver que todo eso sale. A ver. Ahí. Fíjense al chiquito. Vamos a una mano. Una mano de pleno, completo. ¿Con acrílico y retardador se puede? ¿La chica? ¿Pintar la chica? Claro, porque estás hablando del óleo. Sí. Sí, se puede. Si se animan. Le dan una mano. Obviamente que el que conoce cómo se maneja el óleo y el acrílico sabe que con retardador se puede. Pero tiene otros. Bueno. Limpio mi pincel chiquitito. Vamos a armar la piel. ¿Sí? Yo lo que no hice acá fue el vestido. ¿Por qué? Porque tenía ganas de hacer otro modelo de vestido. Lo que voy a hacer con los hombros afuera ahora. Vamos a poner acá. Vamos a hacer como un... En los hombros el... El drapeado, digamos. Y un escote en vez. Vamos a ver. Como que estamos diseñando, ¿sí? Vamos a borrar esto. Ahí. Bueno. Vamos al color piel. Siena natural... Perdón. Siena tostado. Un poquitito de siena tostado blanco. Y voy a armar el color piel. Con esos dos colores. ¿Sí? ¿Sí? En estos dos colores voy a armar el color piel que ustedes ven ahí. Este sería la base, ¿sí? Si yo quiero darle un poquito de sombra, le voy a colocar sombra tostada. Si yo quiero que quede un poquitito de luz, más luz, le voy a colocar un poquitito más de blanco. Y voy a dar la primer mano y después voy a retocar. ¿Sí? Vamos a ponerle un poquitito más de sombra. De perdón, de siena. Así. Con esos colores. No importa lo que se ve de la carbonilla. Ya le digo, la carbonilla no mancha. La carbonilla se va a salir. Después yo le puedo, cuando se seca, puedo pasar un pincelito y se sale tranquilamente. ¿Sí? Bueno, tengo ahí la base. Quiero darle un poquitito más de luz. Voy a limpiar mi pincel. Y con blanco voy a dar un poquitito más de luz en los hombros. Voy a colocar el blanco y voy a... Con el mismo pincel puedo mopear o darle... ¿Sí? Un poquitito más de luz de este lado. Y del otro lado le voy a dar un poquitito más de sombra. Voy a tocar el sombra tostada. Y voy a dar un poquitito más de este lado. Recuerden que el óleo esfuma. Mientras estamos trabajando pueden ir esfumando. Tranquilamente. Nelly te saluda desde Salta. Nelly Sonia. Hola, Nelly. Nancy desde Chiclayo, Perú. Bueno. Hola, Perú. Con la demanda le están usando óleo. Bueno, estoy usando óleo. Estoy usando óleo. Óleo blanco. Siena tostada para hacer el color piel. Para hacer las sombras, sombra tostada. ¿Sí? Y para darle luz voy con el blanco. Fíjense que ella tiene como más iluminada la espalda. Le vamos a iluminar. Recuerden que acá tenemos los homóplatos. Podemos iluminar un poquitito. Cuando ustedes ven pintar a alguien y quieren aprender, siempre les sugiero a mis alumnas que miren mucho la posición de las manos. Fíjense que yo siempre estoy con el dedo chiquito apoyado. ¿Por qué? Porque eso me da seguridad en la pincelada. ¿Sí? Me da firmeza en el pulso. Bueno. Bueno, acá tenemos la sombra de la columna vertebral. Entonces voy a tocar un poquitito de sombra tostada y voy a poner esa sombrita. ¿Sí? Limpio mi pincel. Puedo tomar otro, ¿no? Yo estoy trabajando todo con el mismo. Y voy a esfumar un poquitito. No muy alto. Como para incorporar la sombra de mi chica a la espalda. Le voy a cambiar. Voy a poner un pincelito más chiquitito. ¿Sí? Entonces yo incorporo... Y le voy a hacer... Mirá, ahí tengo más. La sombra de la espalda, de la columna. A la piel. Es hasta ahí arriba nomás. No me voy a ir tan alto, ¿no? Porque en el cuello no se nota tanto esa sombra. Ahí. ¿Estamos? Puse luz acá en el homóplato. Le voy a poner un poquitito más. Así ilumino. Le voy a poner un poquitito más acá. Y ahora voy a pintar los brazos con el color piel. Vuelvo a preparar el color piel. Un poquitito de siena tostada y blanco. Está muy blanco. Sí. Y voy a pintar mis brazos. Ahí. El brazo va a tener... Luz y sombra, obviamente. No quiero volcar esto. Va a tener luz y sombra, obviamente. Por ahora le doy todo al color piel, ¿sí? Dejé sin pintar el espacio de... ¿Cómo es? Del vestido, ¿eh? Fíjense lo que voy a hacer ahí. Bueno, para que ustedes vean, para que no les moleste... Yo para que no vean esto, después yo puedo sacar... Fíjense cómo va saliendo la carbonilla con el pincel. Con un pincel lo froto y va saliendo la carbonilla. Bueno. Voy a agarrar un poquitito de sombra. Una sombra tostada. Y en esta zona de abajo, del brazo de adentro, le voy a poner mayor intensidad de sombra, ¿sí? Y voy a... Lo que yo hago con este pincel es coloco y mopeo, ¿sí? Voy al otro brazo. Coloco y mopeo. Hago una mezcla. Acá metí siena tostada y un poquitito de sombra. Para que me dé una sombrita ahí apenas. ¿Y qué voy a hacer del lado de afuera del brazo? Le voy a poner un poquitito de blanco. Con limpio mi pincel, voy a tocar un poquitito del blanco y le voy a poner un poquitito de blanco para darle una pequeña luz. Fíjense, coloco el blanco y esfumo. Esfumo. Con el óleo es súper fácil, chicas, esfumar. Así que prueben la que no probó óleos. Vamos a hacer la sombra. Acá otra. ¿Sí? Vamos a pegar... Vamos a limpiar un poquitito la carbonilla acá. Como para que no quede tan... tan manchado. ¿Cuánto tenés pasado? Media hora pasada. Media hora, listo. Bien. Bueno. Vamos a ver los detalles del pelo antes de irnos al vestido. ¿Sí? Cabello. Tenemos pintado de... Vamos a ir un pincelito un poquitito más grande. Tenemos pintado de sombra. Sombra tostada. ¿Sí? Bueno. Vamos a tocar ahora. Con uno más chiquitito, un pincel más finito, que puede ser este, que estaba ya haciendo, trabajando, o puede ser uno un poquitito más largo, como este, pero finito. Vamos a probar. Vamos a tocar el blanco y el del color piel, digamos. Y vamos a ir haciendo detalles del pelo. Escúchenme una cosa. Se supone que estaría la cabeza acá arriba y el peinado va todo para atrás, para un costado. Entonces yo lo que voy a hacer es pincelar, fíjense, de este lado como si fuera una coma en el centro derecho y para el otro lado otra coma. Así, así y derecho en el medio. Fíjense, ahí. Una cebolla. ¿Eh? Como una cebolla. Como una cebolla, dice acá. Aporta el camarógrafo. Moni desde Santa Fe Capital, Gabriela desde Rosario, Alicia desde Banfield. Hola chicas, desde tantos lugares, Capital Federal, Banfield, Rosario. Bueno, la trenza. La trenza vamos de la misma manera, vamos a tocar un poquitito del blanco y vamos a ir. ¿Está la cámara bien cerquita para ver la trenza ahí? Vamos, para un lado un pedacito, para el otro lado otro pedacito, para que no, no que se, no, no tengo luz ahí. Ahí, para el otro lado otro pedacito y para otro lado otro pedacito, fíjense. Es súper sencilla esto, ¿eh? Igual es solamente pincelar con un poquito de blanco arriba. Entonces se va armando la trenza. ¿Sí? Después vamos a armar las flores. Como mi cabello es, este, súper, ¿cómo es? Tiene como unos despeinados. ¿Qué voy a hacer? Voy a tocar un poquitito de aceite de lino, que tengo ahí. Lo voy a poner en el, en el, pueden trabajarlo también con, ¿cómo es? En el platito. Pueden trabajarlo también con un poquito de trementina, ¿no? Aceite de lino y trementina. Van a tocar el marrón con un pincel finito liner y van a hacer los, los despeinados. Pero lo que necesitamos hacer es diluir un poquitito, ¿sí? Que es despeinado, esos pelitos rebeldes, digamos el free. El free que ustedes ven, que tiene la chica. Hola, Cris. Fíjense que también acá atrás de la nuca tiene como unos, unos cabellos sueltitos. Pero vamos a hacerle el despeinado. Y con el sombra vamos a tocar entre los pelitos de la trenza como para darle oscuridad también ahí. Le estamos haciendo el free. Ahí está. Hola. Hola, Colombia. Raquel Padilla. Hola, Raquel. ¿Listo? Podemos poner un poquitito más de blanco por acá arriba. Estas serían como las canas que nos salió a todas ahora en cuarentena. Con un liner. Y vamos a ir a las flores. A las flores del pelo vamos a ir, ¿sí? ¿Sí? Miren siempre mis manos, como yo les digo, para ver cómo yo apoyo siempre el dedo chiquito para tener firme. ¿Cómo vamos a ir a las manos, a las flores? Bueno. Cuando yo pinté este dejé un espacio chiquitito. Acá no lo dejé, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es voy a mojar un poquitito entrementina y voy a retirar un poquitito con el pincel esa zona. Para que no se me manchen tanto. ¿Sí? Si ustedes quieren pueden ir dejando el espacio, pero en este caso, bueno, vamos a hacer así. Para que... Entonces yo quito un poquitito, que es lo que voy a hacer unas florcitas ahí. Un poquito nada más. No pongas tan... Que no me dé la sombra. Y vamos a ir a un pincel, este pincel redondito. Vamos a ir a las flores. Las flores, todas las flores así que simulan, todos los pimpollitos que simulan una rosita. Tenemos en este color, que es el bordox. Es que yo le dije que es el color. Tengo acá. Carmín y bordox permanente, ¿sí? Estos dos colores. El bordox permanente. Voy a ir a hacer un punto bordox permanente. Dos. Vamos a hacer dos. Tres. Y uno acá. Cuatro. Para hacer las flores, ¿sí? De bordox permanente. Limpio mi pincel. Voy con el color Carmín. Con el color Carmín voy a hacer unas pinceladas por alrededor. Yo esto lo voy a mostrar ahora más grande, ¿sí? Voy a hacer unas pinceladas alrededor del bordox permanente. Es casi similar el color. Apenas se ve la diferencia. Y después, limpio mi pincel de nuevo. Y con el blanco, con el óleo blanco, voy a ir a trabajar dando vuelta alrededor. Sobre el Carmín. Y ahora les voy a mostrar un poquito más en grande. Esto estoy haciendo en chiquitito. Pero les voy a mostrar un poquitito más en grande. Cómo podemos hacer esas florcitas. Incluso pueden poner más blanco y dejar como un impasto sería. Que serían como bodoques de blanco bien intenso. Que hace que brille más, ¿sí? Como que dejo bodoques del óleo. Y tenemos ahí la florcita. Limpio. Y podemos hacer las hojas. Con el verde. Voy a hacer con uno más chiquitito. Con el verde vejiga y un poquito de amarillo. Voy a armar un verde muy claro. Puedo poner un poquito de blanco si quiero. Como para que quede más claro y más brillante. Y puedo hacer unas hojitas. Que sería apoyar el pincel. Apoyar y levantarlo. Como para que quede como si fueran unas hojitas. Quería mostrarles estas rositas. En más grande. Para que ustedes vean cuál es el sistema a seguir. O sea, cómo pueden hacer las florcitas en más grande. Ahí está. ¿Sí? ¿Cómo puedo hacer estas florcitas más grandes? A ver. Voy a ir a... A ver si este no estaba necesitado. Pero vamos a agarrar una paleta acá. 30. Sí. Miren. Vamos a hacer más grandes esas flores. Miren acá. Yo coloco el más oscuro. Como si fuera un redondo. ¿Se ve bien ahí? Limpio mi pincel. Cargo el otro. El carmín que es más claro. Por alrededor. Todo alrededor. Limpio mi pincel. Y cargo el blanco. Y lo que voy a ir haciendo es cerrando. Si pongo una pincelada acá y otra acá. Otra acá. Vieron que es como un efecto ladrillo. Una acá. Una acá. Cierro acá. Una acá. Cierro acá. Una acá. Cierro acá. Tengo dos abiertas ahí. Cierro. Y voy cerrando. Y voy haciendo la rosita. ¿Sí? Esa que mira de frente. Si ustedes quieren que mire para un costadito. Hacen el bordó. El color oscuro más en el centro. Por ejemplo, si van a hacer turquesa. Un azul bien intenso. Un gris de pein. Alrededor turquesa. Y después con blanco. Y pueden poner más en el centro. Y darle más volumen. Por ejemplo, si voy a hacer. Puedo poner el gris de pein acá. Y esto hago más grande. Y acá más chiquito. Y después voy haciendo lo mismo. Voy cerrando. ¿Se llega a ver? La idea. Bueno, ese es. Pero en tamaño súper chiquitito. Para hacer la rosita. Voy a cambiar mi papel. Bueno. Vamos al vestido. Y después tranquilamente. Ustedes despacito pueden ir. Con agua si quieren. No con trementina. Sino con agua. Ir sacando todo la carbonilla. ¿Sí? Pero ahora vamos al vestido. Bueno. Vamos al vestido. Vamos a tomar un pincel chato. Vamos con un pincel chiquito primero. Y vamos. Con el carmín. Y el blanco. Para abajo. Es clarito. ¿Sí? Para acá. Para abajo. Es blanco. Y el carmín va a quedar para arriba. Cargo el blanco. Y estiro. Estiro y lo dejo irregular. Fíjense que es como bombé. Entonces tengo que ir para acá al costado. Acá derecho. Y acá al costado. ¿Sí? Para arriba. Estiro. Porque tengo el carmín. Acá tenía más escote y no le hice casi. Acá me tengo que ir con un pincel más chiquito. Espérenme. Vamos a seguir con el blanco acá. Cargo un poquitito. Trementina. Y estiro. Y lo dejo bien irregular abajo. Para esto yo quería el pincel grande para la parte de abajo. Y al final no lo usé. Estiro y lo dejo suelto. Acá abajo, digamos. La parte de abajo. Si quieren lo estiran con un poquito de aceite. Pero muy poquitito. Vamos arriba. Vamos a trabajar la parte de arriba. Y vamos a poner, como el vestido es distinto. Voy a poner el carmín acá. Y más hacia los bordes. Voy a estirar hacia abajo. Y más hacia los bordes. Voy a poner un poquitito del bordox. Vieron que este le hice el vestido. Voy a salir un poquitito de la parte del hombro, ¿no? A ver. Me voy a poner. Mi altura no me deja llegar hasta allá arriba. ¿Sí? Puedo agarrar un pincel que tenga. Limpio. Lo que estoy haciendo ahora es como jugar con el degradé, ¿no? Fíjense que acá me quedó un pedacito de espalda. Ahora, sin pintar, así que voy a armar ese color piel de nuevo para pintar la espalda. ¿Tenemos tiempo? Te faltan 15 minutos. Bien. Ya llegamos, ya llegamos, ya llegamos. Vamos a terminar la columna acá. Sí. Vamos a espumar más. Tenemos el vestido casi finalizado. ¿Qué hice yo acá? Trabajé, este, ¿cómo es? Un degradé. Y después trabajé todas las rositas. ¿Vieron esas rositas que hicimos en el pelo? Bueno. Trabajé todas las rositas ahí. Como cinturón, digamos. Y las fui uniendo como si fuera un cinturón o una sobrefalda arriba. Bueno. Vamos a la parte de abajo. Doy vuelta. Mi vestido. Voy a agarrar una espátula pequeña, así más o menos. Cargo con óleo. Voy a aplastar para que no tenga una carga excesiva, sino una carga muy poca. Y ahí voy a pincelar, pincelar no, espatular para arriba. Cargo y espatulo para arriba. Cargo y espatulo para arriba. Aprovecho la textura del esténcil ahí. Cargo y espatulo para arriba. Ahí voy jugando, ¿no? Porque puedo trabajar con más óleo. Ahí. Puedo hacer más pliegues. Fíjense que yo en el diseño tengo bastante. ¿Qué te parece una campana, me dijiste? ¿Vieron cómo saben de moda? Sí, es pollera campana, si vos querés. Es una pollera campana. Copa invertida. ¿Te dijeron? Una copa invertida. A vos se te está ocurriendo todo eso. Bueno. Vamos ahí. Listo. Trabajamos esa cantidad. Bueno, ahora sí, podemos hacer todas las flores que quieran. Acá vamos haciendo, marcando. Florcitas. Florcitas. Estoy haciendo los centros, ¿eh? Después los vamos a unir. Ahí. Listo. Ahí van a ir las florcitas. Vamos a ir haciendo. Otra cosa antes que se me corte que quiero ver. Fíjense. Yo tengo este que es como una punta para hacer puntillismo. Si no tienen un palito de escarbadiente. Y con eso, con el óleo, pude hacer algunos puntitos arriba. Que dio la sensación de, no sé, una puntilla. Un broderí. Un bordado. Un bordado. Tengo el apoyo logístico terrible acá. El bordado. ¿Sí? Silvia, no te vas. Hola, Silvi. Feliz Día del Arte. Hoy nos saludó Silvia a todas. Para todos, Feliz Día del Arte, ¿eh? Vamos a revalorizar el arte en estos días, en estos tiempos de pandemia, que es lo que nos hace volar un poco la cabeza y no acordarnos de todo lo que está sucediendo. Un rato, aunque sea dos horas, aunque sea pintando. Bueno, ahí le hice como una especie de puntillita o bordado, como dice mi camarógrafo. Este. Es bien irregular, no. Tampoco tiene que ser una cosa muy, muy regular. Yo le hice en las manguitas y en toda la espalda. Y también, cuando terminé de trabajar las florcitas, también puse algunos puntitos. Ahora vamos a trabajar las florcitas. Voy a poner un poquitito de el carmín. Alrededor. El bordado. ¿Sí? Ahí. Fíjense qué rápido. Y qué lindo que puede quedar en otros colores. ¿Sí? Bueno, prometo, antes que se termine el video ya, la transmisión, dejarles el croquis. Porque si no, ya sé que me van a empezar a pedir. Pero alguna dice que le recuerda su silueta hace poquito, que tiene esa espalda. Sí, sí, es la que yo tenía antes de que empiece la pandemia, les aseguro. Esta misma silueta. Flavia, ya le dan ganas de hacer el cuadro. Pensaba volver a esta silueta, pero bueno, ahora, si no podemos salir, capaz que no puedo. Marta Bettini. Me manda muchos besos. ¿Quién? Marta Bettini. Besos, Marta. ¿De dónde es Marta? Me parece que no la conozco, sí. Es una genia. Sí, es una genia. Bueno, ahí tenemos la florcita. Vamos, limpio mi pincel y vamos con el blanco. Toco el blanco. Hay una que está muy contenta porque es la primera vez que te ve. Ay, ¿quién? ¿Dice el nombre? Ahí sí tiene que decir el nombre. Sí, pero tengo que verlo, pero tengo que verlo. Marta es de Cursaco. Hola, Marta. Bueno, hagan de todos los colores, chicas. Lucía se va a animar a pesar de que siempre utiliza acrílico. Ahora, con esto se anima a usar hoy. Sí, probá. Probá las flores con el acrílico. Por ahí las flores, no dejes secar el... ¿Cómo es? No dejes secar el... El acrílico de abajo. Por ahí, mientras está húmedo, ponele como media, mucha carga, una cosa así. ¿Sí? Y por ahí te sale. Total, probá una maderita en algún lugar chiquitito. A ver, vamos a ponerle más blanco porque estamos quedando acá como que se pierde el blanco un poquito. Pero le vamos a meter más blanco. Le vamos a meter más blanquito que no se pierda. Marcela Cruz te saluda desde Jujuy. Ay, tengo unas ganas de conocer Jujuy. ¿Me llevas a Jujuy, negro? Me dijeron que hay en Jujuy una... ¿Cómo es? ¿Pumamarca está en Jujuy? Sí. Ay, ahí quiero ir. Eso todavía no fui. Olga te saluda. Olga Buller, muy lindo trabajo. Caro. Muy delicado. María Eugenia. Dobera. Moni, Álvarez, una belleza. Bueno. ¿Listo? Miren la florcita. Brilla, brilla, brilla. Un poquito más porque le puse un poquitito más de blanco. Vamos. Gracias, chicas, a todas. Por ahí no les contesto porque estoy concentrada. Me va a salir un capolino, una flor. Vamos a los verdes. Entonces, pongo el amarillo, el verde y un poquitito de blanco para que sea... Cristina te dice que por favor, Annie, hace una flor en grande. Bueno, ya hago. Ahí, esperen que le voy a poner hojitas. Fíjense que lo que hice acá es unas hojitas y después... Ya hago una flor en grande, Cris. Hay que... La pedido de la jefa son órdenes, che. Nuestra jefa, la Cristina. Dale que te quedan seis minutos. ¿Me quedan seis minutos? Ya hago una flor grande, ya hago... Bueno. Ahí, una vez que le ponemos toda la florcita, con el mismo verde, hago como si fueran unas guías. Sí, que se van uniendo, fíjense. Y puedo poner unas... ¿Cómo es? Unas más. Unas hojitas más. Como si fuera una red. ¿Ven? Acuérdense que después también hice unos puntitos por acá, ¿no? ¿Está? Hice como unos puntitos ahí, que le da como más brillo y luz. Vamos a hacer... Bueno, fíjense que lo que tengo también es todo lo que ustedes ven en oscuro, con agua y un pincelito chiquito. Todo esto sale, chicos y chicas. Todo esto sale con agua, ¿sí? Yo después me tomo el trabajo de sacarle todo con agua. Ustedes si quieren pueden dibujar con lápiz y no con carbonilla. Vamos a hacer una flor grande. A ver, vamos a... Una paletita. Voy a pintar sobre una paleta. Toco el oscuro. Nuestro oscuro puede ser cualquier color. ¿Está? Ahí. Bien oscuro. Limpio mi pincel un poquitito. Coloco el más claro alrededor. Esta para una flor de frente. Acá tengo el oscuro y quiero, si quiero, puedo hacer la flor de costado. Entonces, coloco más cantidad sobre esta y acá uno finito, ¿sí? Y acá más cantidad. Entonces me queda de costado. Y esto. Y ahora voy con el blanco. Toco el blanco. Y voy haciendo una pincelada, otra, otra, otra y otra. Y entre las abiertas, entre las pinceladas abiertas, voy a tocar el blanco de nuevo y voy cerrando. ¿Sí? Voy cerrando donde está abierto. Y le voy poniendo más blanco, si quieren. Puedo ir cerrando más chiquitito acá al centro. Lo mismo acá. Acá voy cerrando. Es como pinceladas de coma. Pero voy cerrando en los lugares donde está abierto. ¿Sí? ¿Se ve ahí? Sí. Listo. Bien. ¿Listo? Bueno, dice que queda tres minutos. Y las hojas, hagan manchas verdes. Manchas verdes, manchas verdes. Las hojas, miren lo que trabaja Silvia Mongelos, las hojas. Y aprendan de ellas las hojas que son divinas. Bueno. Vamos a poner. Ay, tengo las instrucciones del camarógrafo acá a full. No sé cómo quedó. Yo no los estoy viendo de lejos. Ustedes los ven. Dos vestidos diferentes. ¿Sí? Y fíjense el fondo turquesa para hacer con algún vestido azul y turquesa. ¿Sí? Bueno. Me despido. Un beso enorme. Nos vemos próximo vivo con algo nuevo. A ver qué podemos hacer algo nuevo. Y espero que les guste. Suban. Mañana les subo el croquis. Hagan vestido de otros colores. Un beso enorme para todos, todos, todos los seguidores. Chau, chau. Chau.